¡Suscríbete al canal! Hazme vuelta Tú a la valla Tú a la valla Que es por la valla, es por la piedra Que sepas que four via el vídeo Ahora bueno que me he caido ¿Te lo has caído también, verdad? No, no, ya me lo ha pasado esto ¿No? No voy a hacer caer Seguro es un A2 Que bien bueno Pero que no sube ¿Que pasa? ¿Que pasa? Pero si ya me he pasado todo el tirón Bueno, bueno, que maquina salgo la bici Es una maquina Es que... Si, pero mira que más veces hay de verte Vamos Tenemos un problema aquí Oh, me he caído Ah, si ya sabes que... A ver, aquí hay que echar más chato Si no, no te lo hagas un poquito No, tía Seguro que pasaba muy fuerte Ahí va Pero porque no llegan, tío A ver, no sé si se acercan Que bueno, madre mía Que es alto que tiene bien Ya vamos a usar el primero El primero El primer punto ya lo vemos con el pie Venga, vamos por segundo Venga, vamos por segundo Venga, venga, venga Venga, venga, venga Está dando bien esta cargada Venga, venga, venga Tiene que ir por ahí Tiene que ir por ahí Venga, venga, venga Venga, venga ¡Pero! 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 ¡Muy bien! ¡Pero! 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 Yo te la voy para la segunda vuelta ¡Pero! ¡Sus! ¡Sí! Vamos a alcanzar ¡Bien! ¡Vamos! ¡Siguiente salto! ¡Ah, no! ¡Ya no voy pasando la vuelta todavía! Vamos ¡No te vas a caer más! ¡Mira! ¡Seguro que te caes! ¡No! ¡Ah! ¡Pues si! ¡Encima hay unas cajas! ¿Sabes? ¿Eh? Sí, sí, sí Hay unas cajas quedas ahí en medio y tienes que esquivarla ¡Oh! ¡Y va! ¡Cómo que es! ¡Es imposible! ¡Otra vez tengo que reiniciar! ¡No me jodas! ¡Ya está! ¡Es complicado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos otra vez! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos otra vez! ¡No! 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 ¡Ahora es la segunda vuelta! ¡Madre mía! ¿Puedo ir hacia aquí? ¡Ya te veo! ¡Vamos! ¡Vamos otra vez! ¡Otra vez me he caído! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Ya me pillas! ¡Eh! ¡No te veo por ahí! ¡En la chiquita! ¡Otra vez me he caído! 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 ¡Vamos! ¡No te jodas! ¡Pues que… ¡ الذas barbями o no! ¡No cats dry! ¡Puedo irse a alguien que no me pasa nada! ¡Venga! ¡Puedo irse a xd ¡Quitas detrás de 10! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Fuera Maria Resda! ¡Venga! Bien, vamos ahí, resto, resto, resto Hola, bien, vamos a ver Oiga, bien Oh, me caímos, me caímos Toma, lo he cogido No te voy a matar No, no te voy a ganar No, no, no te voy a ganar Como no me quede en la última rampa ahí pillado y no pueda basármela Imposible Me quedan varias rampas Venga, venga Venga, venga 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 Bien, bien, bien Vamos a ver, coge el punto, hombre Y coge el lobo Otra vez ¿Esta es de las cajas esas? ¿Qué va? En otra rampa, primero No la pasa, tío Sí, nada Voy a coger Una carrerilla Porque, vamos, no No, no, no Ya tienes que estar cerca, ¿eh? No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no No, no No la pasa, chica Gonna Voy a meter un punto y la meta. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. No, 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 no. Otra vez. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Que no pueda presión. Presión, presión, presión. No, no puedo. No puedo, ¿sabes? Madre mía. Ya estás ahí, ¿no? Si estás ahí. Mira, estoy. Vamos. Cuéntate. No me lo creo. No, tío, no. No, me he caído, me he caído. Las cajitas estas. No, que te veo muy lanzado. ¿Vamos? No, tío, te la vamos a pasar. Te la vamos a pasar. Corre, no, pero estoy en la valla. No me la has saltado todavía. Mira, mira, esto, mira. Estoy a un metro. Es que te viene, me edito. No digas. Mira, hola. Mira, no me he quedado. ¿Qué pasa? Ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo, like. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y comentar. Me despido. Ahí os quedáis, chicos. Adiós.